Ahí está, ya te subieron Aquí andamos en la marina Lijera Javier Melecio La crema innata de Grupo Montañista Colin Listos para Para echar contorreo ¿Qué onda Lupis? Sí, hombre Que no se acabe en este momento Bueno, ya llegamos Marcos Ecos, Sumer Bueno, ya llegaste Que no es normal Aquí a Bordano No hay duda No hay duda Buenos días Vamos a acancar Aquí está Acabando Aquí está Aquí está ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Y luego qué tal? ¿Todo bien? ¡Vamos bien! 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 ¡Bajamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Yo soy yo! ¡Vamos bien! ¿Por qué? ¡Cállate de ser solo! ¡Oh! ¡Vamos bien! ¡Y ahora, ¿Por qué? ¿Cómo va esa del coli? ¿Ese coli si se ve? ¡Eso, eso! Porque la primera vez no le habían puesto un 3 para grabar. ¡Eso coli! ¡Eso coli! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo que una araña? Tengo teléfono de una hormiga ¿Qué ha hecho tú la onda? ¿Por qué oye? Están protegidas estas islas, ¿no? Sí. Estas y marietas también. Ajá. Allá va a ser lava. 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 Música ¡Eso, Coli! Música So, so you think you can tell Heaven from hell The blue skies from pain Can you tell a green fear From a cold steel rain A smile from a pain Do you think you can tell And did they get you drained Your heroes for a ghost Hot ashes for dreams Hot air for a cool breeze Cold comfort for a change And did you exchange A welcome part in the world For a little... To be continued... To be continued...